Hola, gracias por estar viendo este video. Hoy prepararemos un delicioso cheesecake de guayaba, una fruta de temburada. Los invito a ver el video hasta el final para que sigan el paso a paso de la elaboración y decoración. Estos son los ingredientes. Guayaba fresca para adornar, 200 gramos de ate de guayaba, dos paquetes grandes de queso crema, cuatro huevos, taza y media de leche, media taza de crema, media taza de agua, dos cucharadas de grenetina, una cucharadita de esencia de guayaba, 200 gramos de galleta maría, 200 gramos de mantequilla. Ahora le vamos a agregar los 200 gramos de mantequilla fundida y mezclamos bien. Vamos a agregarle la mantequilla fundida y mezclamos. Vamos a poner esta pasta en un molde, de preferencia un desmontable. A este desmontable yo le puse papel aluminio para poderlo despegar más fácil después. Hidratamos la grenetina en el agua. Vamos a mezclar leche, azúcar. La cucharadita de esencia de guayaba. Y el huevo. Vamos a cocer a fuego bajo a que sea un poquito espeso. Al ponerlo en el fuego siempre lo tenemos que estar moviendo para que no se nos pegue. Ya estando espeso ya le vamos a poner la grenetina. Se la vamos a poner temperada. Poniendo un poquito, dejando que esto se deshaga para luego mezclar. Y dejamos enfriar. Vamos a picar en pedacitos pequeños. Relato de huevo. Relato de huevo. Relato de huevo. Relato de suelta. Relato de huevo. Relato de huevo. Acremamos el queso crema Y la crema Y le vamos agregando La mezcla anterior Le agregamos el latte Y mezclamos Ya solo vaciamos En la costra de galleta Lo dejamos en la refrigeradora Hasta que cuaje Ya desmoldado Lo podemos adornar Ya desmoldado Le agregamos La hecha Le agregamos Este es el cheesecake de guayaba ya terminado, si les gustó el vídeo denle like, suscríbanse al canal, muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo.